aquí en el barrio, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes por su asistencia, por habernos acompañado en este momento. De verdad, pues para nosotros es un orgullo tenernos acá y de verdad es el primer medio televisivo que viene acá al barrio en el periodo de este nuevo periodo de Junta de Acción Comunal. Pues agradecerles a ustedes su presencia y pues qué rico que nos permiten dar a conocer nuestro barrio, un barrio muy bonito, uno de los barrios bien arborizados, con muchas zonas verdes. Pues eso es lo que tenemos que cuidar, las zonas verdes, el medio ambiente, sobre todo esto que es beneficio para toda la comunidad. ¿Cuál es la fortaleza del barrio Jordano Traga? Bueno, en este momento las fortalezas de nuestro barrio, estamos buscando esa unidad en toda la comunidad y la misma comunidad con las demás juntas de acción comunal, estamos conformando un grupo de asuntas muy bueno, un trabajo que se viene desarrollando con el apoyo de personas que conocen de este sector, como la señora María Consuelo, otras personas de diferentes barrios que conocen todo el sector y pues la fortaleza es la unidad, la unidad que estamos logrando ahora con todas las comunidades, con toda la gente, el apoyo de la gente para sacar adelante nuestro barrio. Si le preguntan por allá en una reunión, presidente, le dicen, oiga, presidente, ¿usted qué se siente orgulloso de los nados de cada etapa? ¿Usted qué le diría? Bueno, yo les invito para que conozcan estas hermosas zonas verdes, de verdad es algo que yo siempre llevo en mi corazón y lo que hace que vivo en este sector hace ya 18 años. Yo pretendo y invito a toda la comunidad a que nos apersonemos, a que tenemos conciencia de nuestras zonas verdes y que cuidemos nuestras zonas verdes, a que hagamos el manejo con las mascotitas, porque eso es un problema muy difícil acá por la cuestión del manejo de las mascotas. Y el cuidado de las zonas verdes, estamos haciendo unos proyectos muy buenos, organizando nuestras zonas verdes, nuestros jardines, como ustedes lo pueden ver. Bien, María Consuelo, María Consuelo, dijo el presidente, María Consuelo Delgado. María Consuelo, ¿cuántos años viviendo en el Jordán? Bueno, hace 35 años llegamos aquí a la octava etapa del barrio Jordán y desde entonces hemos sentido el amor por este terruño y hemos tratado de entregar lo que a bien Dios nos permite para el mejoramiento del barrio. Como vamos a pretender que todos se queden con nosotros acá y no se vayan, ¿qué es lo más hermoso para usted? Esa pregunta es para todos, ¿verdad, no? Hermoso. Podemos decir lo mismo que dijo allí, lo mismo que dijo allá. ¿No, no? Es diferente. ¿Ves? ¿Qué es lo más hermoso que tiene el Jordán en cada etapa? Indudablemente, aparte de la comunidad, que son personas como Daru, como Don Hernando, que quieren ver el barrio en óptimas condiciones, tenemos las zonas verdes. Eso es indudable. Las zonas verdes son un pulmón no solamente para el barrio y la comuna, sino también para la ciudad de Ibagué. ¿Qué otra cosa podríamos decir en segundo lugar? En segundo lugar, podemos hablar de las danzas folclóricas que maneja la señora Margarita Lizarazzo, quien es dignataria de la Junta de Adición Comunal. Es Edil de la Comuna 5 y ella es incansable con sus danzas y a Fe, que hace quedarnos bien a la octava etapa y a la Comuna 5 en las presentaciones que ella realiza, porque son de calidad. Muy bien. Y vamos también a saludar a mi amigo Fe, con el perdón, mal paso por acá. Vamos a mirar que Calito nos ponga la cámara aquí, aquí para poder salir. Un momentito, corra un poquito para allá. Eso sí, lo quedamos por fuera. Bien. Hernando, muchas gracias por acompañarnos. Aquí vimos que la señora María Consuelo, Hernando Vaquero, dijo, cuando enfrentó Hernando Vaquero, dijo, vaquero, come larga. ¿Por qué come larga y no come corta? Porque yo no soy de vaca. ¿No? Pero es que un vaquero es un dueño de acto de ganado. Sí, pero no me queda bien. Vaquero. ¿De dónde es usted? Yo soy ivagreño. Sí, pero nacido en dónde? En Ibagué. ¿Verdad? Sí, señor. ¿Y por qué se ha hablado, señor Costeño? Porque viví mucho tiempo en Barranquilla, mi esposa era barranquillera y yo he estado viviendo siempre con la colonia. Ah, o sea, usted se fue de aquí, Ibagué, se fue de Barranquilla y resulta que vino con el hablado de Barranquilla. ¿Cómo así? Porque se pega. Ah. Porque así.